... ¡Suscríbete! ¿Están llegando con sus pibes? Ya se puede ver como la gente aun cuando dicen que no hay que mover los autos los mueven igual Esto es una falla en el sistema de evacuación Llegando a la salida a la urn y se pone el punto de encuentro con esta salida Ahí está poniendo los conos, para que los autos no pasen. Como pueden ver, acá y se puede ver el portón de la U cerrado. Incluso en caso de emergencia, cerrado el portón. No, porque me llamas por lo del temblor. Acá vamos saliendo, la salida a la norte. La mayor parte de la gente, acabando de llamar por celular. Obviamente, en el caso de Entel, la señal está caída. No se me ha hecho muy larga. No se me ha hecho un milagro. No se me ha hecho un milagro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video